Petro cumple su sueño de premiar a los bandidos, otro que acaba de ser designado como gestor de paz. El presidente de la República, Gustavo Petro, firmó esta semana la resolución que oficializa la designación de Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, como nuevo gestor de paz. El descombatiente de las FARC fue el carcelero de Ingrid Betancourt mientras estuvo secuestrada. Designar como gestor de paz a Alexander Farfán Suárez para que contribuya con su conocimiento y experiencia a la estructuración de procesos de paz o estrategias para acercamientos con grupos armados organizados al margen de la ley o promover acuerdos de acciones humanitarias, dice el documento. Luego, agrega, para el cumplimiento de las tareas y actividades que se deriven de la anterior designación, se le otorgarán las medidas necesarias en aras de facilitar su tarea, para lo cual el Gobierno Nacional solicitará a las autoridades judiciales y administrativas competentes la suspensión de las medidas de aseguramiento. Mediante su cuenta personal de Twitter, el senador J. Fernández no ocultó su indignación con este nuevo nombramiento y criticó una vez más al jefe de Estado. Asimismo, recalcó que los únicos que están viviendo sabroso en Colombia son los bandidos. Petro cumple su sueño de premiar a los bandidos. Alias Gafas acaba de ser designado como gestor de paz. Mantuvo secuestrada a Ingrid Betancourt y a muchos otros colombianos. Un bandido que el de hoy y gracias a Petro empezará a gozar de privilegios. Bandidos viviendo sabroso, expresó el santandereano.